Tu casa es aburrida. Casi prefiero que me digan a que es fea a que me digan esto. Hola y bienvenidos un día más. Antes de nada me explico. Nuestra casa tiene que ser un espacio que nos genere emociones, tanto a nosotros que vivimos en ella como a las personas que puedan visitarnos. Y yo creo que de las peores cosas que nos pueden decir es que nuestra casa no les diga nada de nada. ¿Quieres saber qué hace una casa aburrida? Pues empezamos. El primer punto que yo creo que hace una casa muy muy aburrida es el total white. Hace unos años hubo una tendencia que era todo al blanco, el blanco impoluto. Y es verdad que es un color que usamos mucho en decoración porque es luminoso, porque resulta muy relajado, pero no solo utilizar blanco. Porque conseguimos un espacio demasiado aséptico. Ningún elemento se pone sobre relieve porque todos se funden y se confunden unos con otros. Y a mi parecer hace espacios que son demasiado sosos y demasiado aburridos. Pero no solo el uso excesivo de blanco, sino el uso exclusivo de neutros. Es verdad que la paleta de colores neutros es un buen lienzo de base, porque son colores luminosos, son relajados, pero por eso mismo son perfectos para que luego le podamos añadir algún detalle especial. Y de esta manera sería utilizando el color. Así podemos añadir color en los detalles de acento, pequeños elementos de decoración. Y es la manera perfecta de conseguir que algún elemento resalte sobre otro, que tengamos un toque distinto, especial y que también podamos añadir nuestra personalidad. Porque los colores sin duda nos representan, añaden emociones y sensaciones a un espacio y son el detalle perfecto. Y además no hace falta ser todo un profesional para utilizarlos, porque se usa de una manera muy sencilla. Si la falta de color hace un espacio demasiado plano, también la falta de texturas les pasa un poco igual. El hecho de que lijamos unas paredes con un color liso, el acabado de los muebles lisos, la tela de las tapicerías también lisas, le dan poca profundidad al espacio y lo hace también muy soso y bastante aburrido. Aquí lo ideal es que apostemos también por texturas, que le van a añadir esa dimensión. También cuando a las texturas le da la luz, crea ese efecto de luces y sombras tan bonito, que ayuda a complementar y a rellenar mucho más el espacio. Y ya no solo texturas, si nos atrevemos también con los estampados, pues vamos a crear espacios mucho más únicos, más personales y con ese toque tan especial que siempre estamos buscando. Y por cierto, hago un inciso para comentaros que estoy colaborando con la newsletter de Emprende Aprendiendo, donde cada día te envían un email, un correo en el que hablan sobre las tendencias del sector. Por eso, si te interesa el mundo de la empresa, te puedes suscribir gratis a su newsletter, os lo voy a dejar en el primer comentario fijado. Y además, si lo hacéis antes del día 8, pues recibiréis la newsletter en la que nosotros participamos, dando un repaso por las nuevas tendencias de la decoración de este 2023. Otra de las cosas que me resultan tremendamente aburridas son las casas Pinterest o las casas Instagram. Son unas redes sociales perfectas para inspirarse. De hecho, yo muchas veces les recomiendo a mis clientes, antes de arrancar un proyecto, pues que me hagan como una selección de fotos, porque así me ayudan un poco a entender qué estilo les gusta, qué colores... Como os digo, como inspiración. Pero no para conseguir o para hacer copias exactas. Es que estoy un poco harta de ver casas que son exactamente iguales, porque usan los mismos colores, los mismos estilos decorativos, los mismos recursos, hasta los mismos muebles. Y ves estas casas una y otra vez en redes. Y esto es algo que es muy difícil. Yo no creo que haya una casa estándar que le pueda valer igual para todo el mundo, porque cada uno somos distintos y tenemos nuestra personalidad. Por eso me parece que copiar al dedillo este tipo de casas resulta muy aburrido. En la misma línea de lo anterior está el todo a juego. Yo sé que a veces podemos sentirnos tentados de comprar todo igual, porque es una manera mucho más sencilla, en la que se compra un mueble de televisión, la mesa de centro, la mesa de comedor, el aparador, la librería, todo el mismo modelo, pues va a ser mucho más fácil, que no me equivoque y demás. Pero esto crea interiores muy planos, que realmente lo que parecen es un catálogo. Hoy en día tenemos una facilidad, un gran abanico de muebles, de detalles decorativos para que podamos inspirarnos. Y bueno, no se trata de convertirte ahora en un profesional y elegir cada pieza distinta y mezclarla, sino que dentro de una serie de mobiliarios, que pueden ser iguales o pueden ser de la misma gama, que de repente añadas alguno que sea distinto, pues en una mesa de centro, o unas sillas para meter ese toque especial y también para que refleje tu personalidad. Precisamente la falta de personalidad es otra de las cosas que hacen las casas muy aburridas. Las casas tienen que representar a las personas que vivís en ellas. Por ejemplo, si tú eres una persona muy alegre, que te encanta el color, que eres una persona atrevida, esto es algo que se tiene que ver dentro de tu casa. Si no te atreves en grandes espacios, pues igual para pequeños elementos de decoración. Si te gusta viajar, si te gustan las plantas, si eres un amante del mercadillo o de los anticuarios y buscar piezas especiales. Esto tiene que verse en tu casa porque así va a conseguir que sea muchísimo más original y además no va a haber dos casas iguales. Y esto realmente es algo que emociona y que llega. Otra cosa que hace un espacio muy aburrido es el exceso de paredes vacías. Muchas veces ponemos mucho cuidado si a la hora de elegir los muebles, la combinación de colores, los detalles, los complementos que hemos utilizado, pero luego dejamos las paredes sin vestir. Obviamente aquí hay que buscar un equilibrio, no se trate de recargar todo, sino que sí que podamos crear una pared que sea ese efecto guau que buscamos muchas veces, en las que podamos añadir un bonito papel pintado, también podamos crear una composición con fotografías, una composición de espejos, una obra de arte, una escultura, algo que destaque y así vamos a conseguir que nuestro espacio tenga un aire mucho más personal y mucho más original. Al igual que nosotros necesitamos vestirnos, pues evidentemente para protegernos del clima, pero también con un elemento de moda, diferenciador, nuestra casa necesita ser vestida también. Y es que es un elemento que a veces se olvida, dejamos para el final o incluso no ponemos mucho cuidado a la hora de añadir los textiles, las cortinas, los cojines, las mantas, los plates, todos estos elementos son los que van a ayudar a crear esa sensación de confort, esa sensación de hogar para que nuestra casa no parezca que está desnuda. Además, son elementos perfectos para poder añadir textura, estampado, color y poder hacerlo de una manera muy sencilla. De verdad, si no creéis que vuestra casa resulte impersonal y aburrida, no os olvidéis de los destiles. ¿Qué hace una casa también muy aburrida? Pues sin duda, la falta de movimiento. ¿Y esto qué es? Pues que tengamos todas las formas iguales y repetidas. Por ejemplo, que abusemos y tengamos un exceso de líneas rectas y puras, que todos los elementos, todos los muebles, todos los detalles sean rectos, cuadrados. Esto nos va a dar la sensación de fijación, de que todo es un elemento como muy fijo. ¿Cómo podemos corregirlo? Pues añadiendo movimiento, rompiendo con estas formas tan rectas. Por ejemplo, añadiendo algo que sea curvo, como puede ser una mesa de centro, una alfombra, una butaca. De esta manera vamos a añadir esa sensación de armonía, de movimiento y nuestro espacio va a resultar muchísimo más interesante y además va a parecer que está vivo. Está claro que no siempre podemos andar renovando todo el mobiliario, pero que nuestra casa tenga un exceso de muebles muy antiguos, de modas pasadas, puede hacer también que nuestra casa se vea muy aburrida. Como os digo, no se trata de que renovemos todo el mobiliario si no podemos, pero sí igual podemos añadir pequeños detalles, como que cambiemos los tiradores por unos que tengan un aspecto mucho más moderno o le pueda dar un toque de brillo, que quitemos unas cortinas muy tupidas y con estampado muy antiguo y las sustituyamos por un simple visillo que llene el espacio de luz, que podamos añadir también detalles como jarrones, con flores, elementos de color, cojines con un estampado más moderno y divertido. De esta manera estamos añadiendo toques modernos, estamos refrescando la sensación de muebles antiguos que podría tener nuestra casa y de esta manera nos va a resultar un espacio mucho menos aburrido. Como os decíamos en el vídeo anterior, que no sé si lo habéis visto, incluso solo con color y pintura podemos añadir un aire muy especial a nuestra casa sin menternos en complejas reformas. Una parte muy importante a decorar para que nuestra casa también resulte especial y distinta es decorar, no olvidarnos nunca, decorar la entrada de nuestra casa, por pequeñita y sencilla que sea. Porque pensad que es nuestra carta de presentación al abrir la puerta. Es el primer vistazo que se va a llevar una persona muchas veces la primera impresión es la que cuenta. Da igual como os decía que es un espacio pequeño, podemos usar recursos simplemente como un papel, una iluminación divertida, un espejo, un detalle original, cualquier elemento que luego podamos implementar y eso sí replicar a mayor escala luego en el resto de la casa. Pero pensad, como os digo, que es el sitio en el que podemos añadir ese detalle especial para que la primera impresión sea lo menos aburrida y lo más personal posible. Una falta de luz o equivocarnos también a elegir su color hace que nuestra casa se vea lúgubre, que se vea aburrida. Por eso es importante que trabajemos en la iluminación de nuestra vivienda. Si nuestra casa no tiene mucha iluminación natural o la iluminación artificial que trae de obra, es decir, la iluminación del techo es escasa, pues vamos a apostar por añadir otro tipo de iluminación que nos lo pueden dar las lámparas de mesa, las lámparas de pie, todos estos elementos que simplemente con un enchufe podemos repartir por el espacio y vamos a conseguir llenar ya no solo de luz el espacio sino también de personalidad porque el hecho de iluminar los espacios y adaptarse a las distintas horas del día hace que nuestro espacio vaya cambiando y parezca muchísimo más personal. Y ahora os hago una pregunta, ¿creéis que dependiendo del estilo decorativo que elijamos nuestra casa puede ser más o menos aburrida? Pues yo creo que no. Da igual el estilo decorativo que elijamos aunque sean estilos completamente diferentes, un estilo bien trabajado y añadiendo siempre nuestro toque más personal pues va a conseguir un resultado muy original. Y os pongo un ejemplo. El estilo minimalista versus el estilo maximalista. El estilo minimalista apuesta evidentemente por el menos es más. Menos muebles, mucho más funcionales, colores claros y suaves, apuesta también por los acabados más naturales y pocos elementos decorativos. Mientras que en el estilo maximalista el más es más. Aquí se apuesta por un exceso de muebles de grandes proporciones, muchísimo color, muchísimo contraste, una alta mezcla de estampados, texturas, brillos y además es un estilo muy recargado y muy saturado. Son dos estilos completamente diferentes pero que ambos pueden conseguir espacios que sean muy originales, muy personales y que funcionen perfectamente. Evidentemente de que depende pues del estilo personal que tengas tú y cuál sea el que más se refleje para tu personalidad y tu casa. Obviamente el vídeo de hoy es un vídeo más de opinión. Yo aquí os he querido mostrar mi opinión personal de lo que creo que hace una casa aburrida pero también para echaros una mano a que vosotros penséis y si le deis una vuelta si hay cosas en las que podéis mejorar y trabajar en vuestra casa. Contadme si opináis igual que yo o tenéis alguna opinión distinta porque a mí me encanta la diversidad, me encanta leeros y que aquí estemos muchos para opinar que esto es una gran familia como siempre os digo y si os ha gustado el vídeo pues no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita para no perderos el siguiente y también si le dais a me gusta y compartir nos ayudareis a que sigamos haciendo mucho más vídeos. Besos y abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!